Gracias a estas representaciones, curiosamente, del retablillo jovial, pues tenemos un festival tan importante como el Festival Internacional Cervantino, porque estando en esa función, en ese momento, el licenciado Luis Echeverría, que era el delegado de su partido aquí en Guanajuato y que conocía muy bien las actividades que había de la universidad, de sus actividades culturales, mencionó, caray, viendo el retablillo, caray, Guanajuato, su teatro universitario, su universidad merecen un festival cultural de importancia. Por destino, porque el destino así lo llevó, llevó a ser presidente de la República y en cuanto se manejó la posibilidad de que hubiera un espectáculo, un festival cultural trascendental en nuestro país, de inmediato, dijo Guanajuato. Guanajuato, su universidad, su teatro universitario. Y de ahí el nombre del Festival Internacional Cervantino, de esos entremeses cervantinos del teatro universitario de nuestra universidad. 77 actividades de la universidad en el programa del FIC, en 25 espacios universitarios, 25 espacios que con mucho gusto están a disposición de todo el público para disfrutar de esta oportunidad. El arte, la cultura, nos permite aproximarnos a la sensibilidad. Cuando le damos oportunidad a nuestra sensibilidad, a nuestra razón, a nuestras emociones de volar, nos asemejamos a esos pájaros de los que hablamos en las migraciones. Entonces, démonos oportunidad de volar y de llegar a otros espacios de encuentro con otros países hermanos en las oportunidades que vengan en el Festival Internacional Cervantino. En esta ocasión tenemos cinco exposiciones, todas ellas referentes a artes visuales y, bueno, tienen distintos ejes rectores. Tenemos exposición de la colección FEMSA, tenemos otra exposición de Plácido Merino, otra de Pablo Querea, otra más de Edith Medina y la última de los Hermanos Mariscal. Los espacios de arte se encuentran en la oscuraduría de Retana Nº 5, en el edificio central. Como ya saben, la orquesta sinfónica de esta universidad es la orquesta reciente del Festival y en ese sentido tenemos dos programas muy, muy atractivos en esta ocasión para todo el público, para todos los asistentes del FIC. El bolero de Ravel, el bolero de Mauriz Ravel, que es una obra que todo el mundo conoce, que es muy fácil de disfrutar, que es como el agua. También vamos a tener el concierto para violín de Glasunov con un solista impresionante, que es el Concertino de London Symphony y que nos va a dar una versión, de veras, muy, muy excitante de este concierto, que además es un concierto lleno de romanticismo, de ideas musicales, exóticas y que, bueno, en manos de Carmine Lauri, este ejecutante, pues seguramente será todo un éxito. Para después concluir con la Sinfonía Fantástica de Berlioz, esta sinfonía ha marcado un hito en el desarrollo de la música debido a que es una orquestación que después se usó muchísimo un tipo de instrumentos, una narrativa orquestal y además de que tiene toda una historia detrás, o sea, una historia que va narrando la propia música. Significa un gran honor, un placer, un gusto, una alegría que el gobierno del estado reconozca de esta manera el trabajo de la orquesta en un contexto tan importante, tan honroso, en un concierto, en medio del Festival Selvantino. Significa un reconocimiento al trabajo de muchas generaciones de músicos, al trabajo de muchas décadas de músicos, un reconocimiento al trabajo de todos ellos y yo siento que significa también un reconocimiento a todo el entorno social que ha sabido mantener a su orquesta viva, activa, tocando. Las orquestas son también un reflejo del entorno social y la orquesta existe porque hay gente que la quiere escuchar y que la quiere viva y lo ha habido por más de seis décadas. Entonces es un reconocimiento también a la propia gente en Guanajuato que ha mantenido su orquesta trabajando. Vamos a hacer un fitopay sinfónico en la Alhóndiga de Granaditas que también tendrá una calidad artística muy buena y acercará mucho al público y a todos los jóvenes, a todas las personas que gustan del rock en español y de la música, de la canción, al mundo también de la orquesta. Lo que a mí me da mucho gusto es poder estar en el escenario con Fito Páez, que es un ícono de Latinoamérica, es un ícono de identidad, es un ícono de su tiempo también, de toda una generación y es un ícono de una página muy oscura en Latinoamérica. Y entonces para mí esos símbolos son importantes y me parece que es un privilegio poder estar con él. Que no, que no, lo explico a usted, que sé muy bien que consiste en la disposición de la naturaleza, porque la naturaleza obra por los instrumentos corporales y va distribuyendo los sentidos. Los sentidos son cinco, andar, correr, tocar, pensar y no estorbar. Los intermedios cervantinos los vamos a presentar en su espacio natural que es en San Roque, en la plazuela de San Roque. Y repetimos los intermedios cervantinos el último fin de semana. Iniciamos las actividades ya del Teatro Universitario con la presentación del retablillo jovial de Alejandro Casona aquí en este maravilloso espacio del Mesón de San Antonio. Presentamos la obra de dos hombres en la mina que se lleva a cabo en la mina del Nopal, en el interior de la mina Nopal. Como ustedes saben es una mina experimental, un espacio de la Universidad de Guanajuato. También me gustaría hacer énfasis en este caso de ese proceso creativo también en el proyecto global que presentamos frente al Cervantino. Esta fue a través de una colaboración con Extensión Cultural que comenzamos el año pasado, en el cual buscando todo el tiempo la Universidad de una mayor vinculación con las entidades académicas y hacia los festivales internacionales, se nos invitó para presentar proyectos para poder someter a consideración del Cervantino. Entonces, es un poco cómo armar un proyecto de esta índole y que sea representativo de la labor que realizamos. Y de ahí tengo que decirlo, creo que quedó un proyecto muy redondo. Lo primero que pensábamos es, a ver, queremos conjuntar la labor de profesores con estudiantes. Y ahí lo que nosotros hemos podido observar en este concierto fueron tres compositores, que somos profesores, como también tres compositores que son actualmente estudiantes de nosotros en la licenciatura en música. Todas obras nuevas, todas obras para estreno. Y a eso también conjuntamos, que también dos profesores de la parte de los ejecutantes, aquellos que estaban en el escenario haciendo estos estrenos, también con estudiantes, los cuales, para la gran mayoría de ellos, este es su debut en un festival como el Cervantino, que es de los más importantes de Latinoamérica. En la explanada de la Alóndiga de Granaditas nos presentamos con el programa Las Fiestas de México, una herencia cultural. Es un programa que contiene parte del calendario festivo de nuestro país. Hicimos una selección en donde comenzaremos con una fiesta purépecha. Seguido de esto estaremos yéndonos a la Semana Santa. ¿Cómo es que en Taxco Guerrero viven la Semana Santa? Mientras en Guanajuato vivimos el Viernes de Dolores y Día de las Flores, una de las tradiciones más arraigadas de la capital. Siguiendo el calendario festivo nos vamos al 3 de mayo, que es una fiesta muy representativa en donde los albañiles se han identificado con esta tradición, con esta fecha. Pues presentaremos una danza que compartimos con el Estado de Michoacán, que es la danza de los paloteros. Seguiremos con el mes de julio de esta bella tradición, que es la guelaguetza del Estado de Oaxaca. Por supuesto, dentro de nuestro calendario no pueden faltar las fiestas patrias, el mariachi, los zones jaliscienses, los charros, las chinas poblanas. Seguimos con el mes de noviembre, con uno de los días más emblemáticos y aparte muy representativos, cómo festejar a nuestros fieles difuntos. El 2 de noviembre, que por ahí dicen que los mexicanos hasta la muerte le hacemos fiesta. Continuando, haremos un recorrido, un recuerdo de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre, haciéndole un homenaje a las mujeres revolucionarias. Es un fragmento del espectáculo que tenemos, Ecos de la Revolución. Y pues pasando ya al último mes, que es diciembre, el 12 de diciembre, que es una festa nacional en donde en cada pueblo, en cada rincón de México, se escuchan cohetes, campanas, música, danza y fiesta para celebrar el 12 de diciembre. Y pues cerraremos orgullosamente con una de las tradiciones más particulares del Estado de Guanajuato, que son las topadas en la Sierra Gorda. La Universidad de Guanajuato tiene un gran proyecto cultural y artístico y estamos trabajando para fortalecerlo aún más. Estamos trabajando para que la comunidad universitaria se identifique y participe en las diferentes expresiones artísticas. Creo que hoy nos vamos sumamente motivados con esta magnífica representación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!